Mira mi sobaco, sobaco dulce Oye escóndete Va a entrar, va a entrar, escóndete abajo de la cama ¿Quién? Tírate por la ventana El Salvador, él vive aquí Ya abrió la puerta Fernando escóndete Jefa de la oficina Se formó ¿Qué necesita? Dile la verdad, dile la verdad Yo vine porque necesito hablar con él algo muy importante Dile que ama a Ángela Necesito mucho, va a tener que regresar otro día Ay ya la propaganda de nuevo, eso ni dura Y ahora quién está tocando la puerta si el jefe no viene a esta hora Bueno te voy a dejar pasar porque tengo que seguir con mis labores Mentira Buena señora, el señor de la casa se encuentra ¿Y tú quién eres? Lo que pasa es que yo vengo del banco Vengo a entregarle una tarjeta que él solicitó Sí, y ahora como le dicen Ejecutiva de venta ¿El señor está o no está? No está, espérate, espérate que ya empezó la novela Oiga, yo sabía que eso iba a pasar Yo vivo lejos señora Dile la verdad Gracias Permiso Ay Ángela, ¿tú puedes creer eso? ¿Ya se acabó? Señora, ¿el señor está o no está? Te dije que no está Además yo no creo que él necesite tarjeta para que le estén quitando la plata Mira, lo que pasa es que necesito entregarle esto Ay mira, mira, mira Yo no quiero seguir perdiendo mi tiempo ¿Sabes a dónde está la puerta? Puedes irte por favor ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Ah, pero si la puerta está abierta, pase ¿Qué se la va a ayudar a esta moriales que me dicen que no quieres tu bendita tarjetita? O sea, ¿qué es tu tarjeta? Ay, perdón, disculpe, es que pensé que era otra persona ¿El señor está? El señor está en el cielo mamita, así que búscalo y arrepiéntete No, 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 es que tenía que entregarle ese currículo al señor Sí, es que eso vienen todas, a entregar el currículo Ya, 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 ya se no tenía tiempo para esto Muchas gracias Pase por favor Hola, ¿a quién es? que pasa? que pasa? cuánto demora para abrir las puertas? oye, voy a hacer mi puerto tuve que regresarme de la playa porque simplemente la llave no la encuentro se me perdió la llave, por eso que tuve que tocar siempre y usted ya buscó en esa cabeza? ahí no está yo escuché algo mira, tuve que regresarme precisamente para eso tuve que buscar la llave porque no puedo hacer nada lo que te quiero preguntar es algo importante de verdad qué ha pasado en mi ausencia? jefe, qué más va a pasar? usted sabe todo lo que yo hago aquí todo el día limpiar y todo lo demás y la novela entonces está? está ahí para que la vea aquí en la pared jefe, casualmente yo la acabo de poner por eso que le dije que me iba a sentar mentira qué más pasó en el día aquí? jefe, casualmente aquí vino una pelada vi que vendiendo una tarjeta, ¿sabe cómo soy yo? una de el banco ¿quién te dijo? que ejecutivo el banco, yo no sé sí, una tarjeta ustedes saben cómo soy yo, yo la fui mandando para la playa yo nunca la voy a ir aquí le dijiste que fuera para la casa de la playa porque yo sabía que yo estaba allá no jefe, para la playa ¿la largaste? claro que ya va a ser aquí, si usted no necesita nada de eso oye, es una tarjeta de 7000 dólares, una tarjeta Gold ay jefe yo no sé qué es, pero es de 7000 dólares ¿cómo le van a decir que se vaya? jefe, lo que yo quiero es quitarle la plata, usted no quiere eso chuleta, no sé cómo te voy a pagar entonces, ¿y qué más? vino otra pelada, dije con hoja de vida usted está buscando a alguien más aquí, si conmigo es suficiente espérate, espérate hoja de vida que está hablando de un currículo si ¿y qué pasó, no tomaste? que yo sepa que aquí no hay oficina, así que yo no tomé nada ey 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 ¿cómo es la muchacha? una flaquita ahí de pelo negro ¿una jovencita? si ey, esa es sobrina del presidente de la república ¿y a mí qué? ¿cómo que a ti qué? ella me pidió, el presidente me pidió que se la colocara en una de las empresas chuletas qué pena voy a pasar yo como presidente yo, yo, ahí es donde yo te digo que tú te tomas atribuciones que no debes no puede ser esta vaina jefe, es que cuando usted no está aquí mando yo ajá así que ella se podía ir también para la playa con la otra estoy quedando yo con todo esto, con toda esta hazaña que has hecho hoy jefe, le estoy quitando ese poco de peladitas encima lo que ellas quieren es puro viejo ¿cómo, cómo, cómo, cómo? espérate, espérate, ¿tú me estás haciendo viejo a mí? jefe, le estoy diciendo peladitas a ella jajajaja jajajaja jajajaja